www.feyyaz.com www.feyyaz.com ¡Voy! www.feyyaz.com 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 ¡Vámonos, está viniendo más! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Mira! ¡No se alcanzó la salida! ¡Háblale! ¡No pasa nada, ya siéntate acá! ¿Esto es común? Ven a sentarte acá. ¿El señor está en tu casa? No, ya está. Ven a sentarte acá, siéntate. ¡Vámonos! 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 ¡No pasa nada! ¡No, no, no! ¿Van a estar haciendo ella? ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!